Adivinador, no te gustan porque te meten en conflictos, pero si lo resuelves con matemáticas, hasta podrías verlos bonitos. Si quieres saber, no te muevas, quédate a ver. La respuesta es, los problemas. ¿Por qué? ¿No te acuerdas? A ver, si fue hace poquito. Si, 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 si. No, yo digo de otra, ahorita va a mirar, a ver, déjame un pollo aquí. A ver, sí, aquí está. Somos muñecas preciosas. Vamos a verlo que vamos a poder hacer. ¿Por qué? Pues es mi trayectoria. ¿Cómo? No, ¿qué, qué, qué? ¿Ya te va a cuidar la princesita Anacelia? ¿Me va a cuidar? Sí ¡Qué bueno porque ella te consienta a tus monos! ¡Qué chido! ¿Y tú? Y yo, pues, yo, yo, este... Mejor pásale, princesita Anacelia ¡A bailar! Se le van a todos aplaudiendo Acercate, vamos a jugar ¡Ahora! Aquí no cabe el aburrimiento ¡No! ¿Qué pasó, Beco? Pero, nene, yo quería que vinieras de princesita No, yo tengo que ocupar el lugar de Belly Entonces, ahora soy Belly ¿Eres Belly? Sí Pero es que, Belly, a Belly le aprieta el bode y a ti no Ay, bueno, es que... Es que, bueno, este... Pero no importa, se nos ve bien, ¿verdad? ¿A poco no me parezco a Belly? ¿Y aparte? ¡No! ¿Lo qué? Yo lo que quiero es que no esté aquí nada de Belly Porque tú, porque tú me quediste muy bien Y tú no tienes el pachiclonzón Oh, no, tengo el pachicloncito Oye, Beto, entonces yo te voy a cuidar como cuido mis juguetes, ¿verdad? Sí, que acabo que tú te portas bien chido con tus juguetes Claro que sí, pero lo primero que vamos a hacer juntos es... Beto ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué hay? Ay, ólele, ólele ¿Qué? Ay, la boquita, Beto Este... Sí que te oles feo Ay, me acabo de lavar los dientes ayer Beto, ve a lavarte los dientes Pero ya me lo lavé ayer, ¿por qué me lo lavo otra vez? Beto, ve a lavarte los dientes Se me hace que es el vestuario el que trae toda la mala vibra Yo no voy a batallar, así como le hago con mis juguetes ¿No me vas a hacer caso, Beto? Este, ¿cómo le haces a tus juguetes? Ah, entonces yo con mis juguetes le hago así, simplemente esto Pues simplemente te desaparezco ¿Pero por qué? Pues ni modo, porque así es Ay, princesita Pero ponen la canción buena, chamaco Para los dientes, para los dientes Oye Ahí va lo último, venganse porque los voy a batallar Rueda de coche, rueda de coche Ahora sí, juguetitos Miren, me presto el collarcito Ah, oye Y tengo corona, miren No, no, la corona Hablando de corona Como que está, como que está muy polona Esta no puede faltar Yo la veo como que me... Esta es mamá bolita Se cortó el pelo No, soy mamá bolita Soy princesita Belindita ¿Y ella cómo hace los ojitos? A ver, ojitos No, no, no Bueno, vámonos juguetes Porque vamos a hacer magia en mi castillo Ok, sí Vámonos Vámonos Yo tengo miedo, nos vamos Usted nos vemos Unos arriba de otros no importa Pero qué bueno que me hacen caso por las buenas Ay, qué divertido Estoy aquí en el show de Selly y Beto Ah, el show de Selly y Beto Ok, entonces, entonces como íbamos diciendo Princesita Belindita Princesita Belindita que ya me cansé Me pones a convertir en muñequito para que me cargues Porque ya no quiero caminar No, hombre, lo que pasa es que no has hecho magia Sí Que más es que tú no eres maga Sí La magia Sí, ahorita, pero el chiste, el chiste Chiste, 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 chiste Sí, 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 sí Quiero que le cuente un chiste Ándale, sigo un chiste Porque yo me sé el de la vela ¿Cuál vela? El de apago la vela ¿El de la vela? No, a ver ¿Qué tiene el de la vela? Cállate También me sé el de Mario Bros ¿Cuál, cuál? El de Mario Bros ¿Tú sabes por qué? ¿De qué se murió Mario Bros? ¿De qué? Venga, venga, venga Venga, venga, venga No, no, no El de la sopa No, no, no Oye, lo que pasa Indio ¿Eh? En la escuela me dicen Capaz de la Sierra ¿Quién te dijo? ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo te dijeron Capaz de la Sierra? ¿Cuándo? ¡Ay, no, más! ¡Ay, no! Me voy con los azules de acá Ándale, ya conviérteme en muñequito Porque ya me cansé Pero es que a mí no me gusta así de muñequito A mí me gusta así grandote Pero es que ya no quiero caminar Ya me cansé Ándale, para que me cargues Pues es que nomás no sabes hacer nada Ni la magia, ni nada ¿Dónde está la magia? Yo quiero saber la magia Hacé unas empanadas bien ricas Pues es que ya sé hacer empanadas Amparé unas empanadas Pues tengo que ir a la cocina por ellas Ah, bueno, te vas a desaparecer Y vas a aparecer en la cocina Sí, la señora que está aquí Me está diciendo que hay empanadas Mira, te desapareces Ah, la señora Ah, la muchacha Te desapareces Pues es que yo nada más sé hacer magia Pero con los aparatos aquí del canal Oye, ¿sabes qué? Como que esta princesita Como que no tiene nada de magia No, ya le dije Ya le dije que quería ir por las empanadas Oigan, pero yo necesito Paqueteritos para mis empanadas Y miren, aquí hay muchas manos Me ayudan Agárrate al más menso ¿Yo por qué? Al indio No, yo no Ándale, indito Mira, qué chulo, indito ¿Tú verdad que tú me vas a ayudar? Eso siempre me dicen todos los días No es cierto Oye, ándale, haz magia Ay, es que yo no sé hacer magia ¿Sabes qué? Mírame, la mala es así, mira En serio, mejor me voy con el de tiempo mágico ¿Así de fácil? Así con la mano Y luego Ok, entonces te voy a convertir En un muñequito con la magia ¡Sí! Ándale A ver, fórmelo A mí, a mí Una, dos, tres Ah Otra vez Otra oportunidad Otra oportunidad Otra Otra oportunidad Va, una Otra oportunidad Otra oportunidad Ándale Una, dos, tres Una, dos, tres Ahí va Una Dos Dos Tres No, no se puede No se puede Mejor ¿Pero para qué te quieres hacer muñequito? No jalo Si tienes cara de muñeco No jalo Siempre me dicen Guapete Pero ¿dónde está princesita Nacelia? No sé Lo que pasa es que muchachos, les voy a decir algo Oye, así que puedes hacer más fácil ¿Qué? Enséñanos una canción, unos pasos de baile Ándale, sí Ah, sí Ándale, ahí va Brazo extendido Brazo extendido Puño cerrado Puño cerrado Dedos arriba Dedos arriba Hombro fruncido ¿Qué? Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Un poco atrás Pies de pingüino Pies de pingüino Y lengua afuera ¿Lengua afuera? Se llama chuchuá Chuchuá Ah, bueno ¿La vamos a bailar? ¿Quieres bailarla? Sí No ¿Por qué no? Tiene que ser algo de princesa No, no sé No, sí Como tú quieras Va Una Dos Tres ¿Cómo empieza? Chuchuá, chuchuá Chuchuá, guagua Chuchuá, chuchuá Es que está radio del disco Se me hace que no la tiene Yo pensé que nos iba a enseñar así De que le va a estar el día hasta acá Muchachos, ¿es qué? Yo digo que deberíamos de regresar Ay, 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 ay ¿Qué va a bailar de chuchuá? ¿Qué onda, Beto? Yo, yo leí ¿Pero qué andan haciendo aquí? Mira, lo que pasa es de que, mira Es que es una impostora No sabe hacer magia No, no, la impostora es la que tengo yo No, no, no No, no No, no No, no, no No, la impostora es la que tengo yo No, no 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 No, no, no 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 Ya estuvo el lo más alto Dominó entre las bestias Y regresa a reclamar su trono Je, 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 je Moco de Gorila El verdadero rey de la selva Entra ya Verdaderoreydelaselva.com Y descubre cómo ganar un Wii Una pantalla de plasma Y la total remodelación de tu habitación Ponte Moco ¿Quieres ser el verdadero rey de la selva? Con Moco de Gorila es muy fácil Entra a verdaderoreydelaselva.com Y gánate una pantalla de plasma Un Wii Y la total remodelación de tu habitación Solo tienes que tomarte una foto O un video super original Usando Moco de Gorila Imagínate parándote los pelos En los juegos Volteado de cabeza Haciéndote un peinado a la Elvis O todo lo que se te ocurra Solo hay que pensarle Y ser muy creativo Checa las bases en Verdaderoreydelaselva.com Con Moco de Gorila Tienes tres opciones Para un look único Punk Rocker Y galán No se te olvide Entra a la página de internet Verdaderoreydelaselva.com Para que participes En esta chidísima promoción Y solo imagínate tu cuarto Super decorado Con una pantalla gigante Un Wii Uy hasta yo quiero participar Beli Anímate Hazlo hoy mismo Sube tu foto O un video Y prepárate para ser El verdadero Rey de la selva Es muy fácil Y divertido También cuéntaselo A todos tus amigos Beto Que no se te olvide Entra a Verdaderoreydelaselva.com Para que participes Y te puedas ganar Una decoración Totalmente nueva Y super original Final de tu habitación Además un Wii Y una pantolla De plus Que están esperando Háganlo ya Tómense una foto Usando moco de gorila Y súbelo a Verdaderoreydelaselva.com Es facilísimo Ponte moco Ponte moco Ponte moco Ponte moco No ¿Cómo te voy a desabrochar aquí? No Acuérdate que todo hago con mi magia Ah Con magia ¿Estás lista? Una Dos Tres Ya regresenme a la princesa Ya por favor Regresenme a la princesa Chiquillos Ya estamos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí está la princesa Ay Cotitas Me extrañaron Sí Me dice Se llama Don Chorro Ay Qué bueno Adivina adivinador Por decir muchas mentiras Me ha crecido la nariz Si sigo diciéndolas Ay ¿Qué será de mí? Si quieres saber No te muevas Quédate a ver Y la respuesta es Pinocho Hombre Yo pensé que era de muñeca preciosa Pero tú Marreba Es la cosa que te ves Y ustedes no serían Es la cosa que me quedó Vecida Aunque usted no lo crea Pues porque era lica Y estiraba ¿Por qué no? No es cierto Después que la pantalla Engañan Y yo Ya había vencido Y si chacaron a Beli Que hasta morada Se estaba poniendo Pues no podía respirar Es cierto Y luego el botonazo Ay Pero nos veíamos bien chulas Mira la serie Se veía guapa de Beli O sí Pero tú te veías Bien cura ¿Por qué no? Cuando usted estaba pelona Si hubiera estado largo Digo me veía A lo mejor Si me vería ¿Por qué? Y no le ganan Los pelones Ah Chiquillos Quiero recordar Que cuando Nuestros Blue Rays Cuando Bezo se quedó Cuando Bezo se quedó Pelón Porque su vez Cuando Bezo está Lo sacerdote ¿Qué? Dijo que él quería Ser como Chupete Y yo nomás Le doy una idea Mira, mira, mira Vamos a ver Mira Aquí está Cuando Bezo Se quedó Pelón Eh papá Y no traes una Comisaga ¿Me prestes? No traigo nada Porque yo soy El Chupete Chucho ¿Eres el qué? Ay Si te creas mucho Con tu playera El Monterrey Y mi Dios Es porque tú No tienes playera Por eso Y dale Chichón Mira, mira, mira Mira, papá Mira, papá Queremos defender Nuestra divisa Hasta el Mel Solcillo Tiene envidia de mí Porque yo soy La Yaro Ay, si yo soy La Yaro Y aparte tú Tú Nunca vas a ser Jugador De Monterrey Y yo sí ¿Qué quieres, grupo? Yo cuando esté grande Yo quiero ser Como el Chupete Porque él juega Bien Chilo Ah, ¿quieres ser Como el Chupete? Sí Imagínate Jugar como él Y con él Ándale Imagínate, mira Cuenta que yo Soy Chupete Mira Lo voy a hacer Y batir Y batir Y voy Chupete Y chupete Ándale Y luego Luego Le le chupete Luego Le le chupete Ay, Grupo Te sabes todo